Un infierno padece el líder estatal del PAN. Aunque el escenario plantea que Juan Carlos Mondragón Quintana no será mantenido en la presidencia del Comité Directivo Estatal, por ahora dicha determinación fue aplazada dos semanas. Los integrantes del CEN del PAN ordenaron el establecimiento de una comisión en la que participan el propio gobernador Rafael Moreno Valle y Gustavo Madero. Conoce los detalles de El Infierno de Mondragón.